¡Aí! Si me quieres, regresa Yo sé que tienes que volver, que me quieres todavía Aunque los años pasen, aunque los años pasen Tu alma me olvidaría Por donde quieras que vayas, me llevarás en tus pensamientos Tú no podrás olvidarme, es mi recuerdo a cada momento Sé que te han visto llorar Llorando de sentimientos, pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco Sé que te han visto llorar Llorando de sentimientos, pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco ¡Aí! Yo sé que tienes que volver, que me quieres todavía Aunque los años pasen, aunque los años pasen Tú jamás me olvidarías Por donde quieras que vayas, me llevarás en tus pensamientos Tú no podrás olvidarme, tú no podrás olvidarme Me hiciste, me tuviste, después te fuiste mami Ahora, regresa ¡Aí! 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 Sé que te han visto llorar Llorando de sentimientos, pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco Sé que te han visto llorar Llorando de sentimientos, pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco De nuevo mi amor te ofrezco Regresa ¡Guerrero! ¡Guerrero! Con sabrosura mami, con mucha sabrosura Sé que te han visto llorar Se me quedan los sentimientos, pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco Sé que te han visto a llorar Suena mala sentimiento Pero se quiere volver De nuevo mi amor te ofrezco Gracias por ver el video